El IBEX ha hecho este jueves un alto en la carrera por reconquistar los 8.000 puntos. A pesar de las caídas, de algo más de un 0,6%, se mantiene muy pegado a esta resistencia técnica. Por lo general, la del jueves está siendo una jornada bajista en los mercados de todo el mundo. De hecho, las caídas del IBEX han sido las menos pronunciadas del viejo continente. Una situación muy similar se está viviendo al otro lado del Atlántico. Principales índices de Wall Street cotizan con descenso hasta el importante aumento de casos que se está viviendo en el país. Ciudades como Nueva York ya han ordenado el cierre de los colegios públicos para intentar frenar la pandemia. De vuelta a España, la noticia del día la protagoniza prisa. Se ha disparado un 21% en el mercado continuo después de que se haya conocido que el empresario Blas Herrero ha lanzado una oferta de compra sobre el grupo de comunicación.